BAYAKHEL MOSHHE BAYAKHEL MOSHHE Y congregó MOSHHE Para decirles algo muy importante Que Estas son las cosas Que ordenó a Hashem para hacerlas Que Seis días el trabajo se hará Se hará solo No dice TAS Y en el día séptimo Va a ser para ustedes un día santo Toda aquel que va a hacer un trabajo Va a fallecer Dice aquí el Baal Aturim Trae cita a la Gemara Masajet Shabbat En la página 97B Que la Gemara dice ¿Qué es esto que dice? BAYOMERA LEHEM ELEAT DEBARIM Tenía que decirle BAYOMERA LEHEM ZEAT DABAR ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ELEAT DEBARIM Entonces aquí la Gemara aprende Que vino a decirnos estas dos palabras Las 39 Merajot Prohibidas Que hay que cuidarse En Shabbat De no hacerlas De no transgredirlas Eran las 39 Merajot Que se hacían en el Mishkan Que Borolam le dijo STOP Y de ahí se aprende ELEAT DEBARIM Estas 39 Siguen prohibidas hasta hoy Cualquier Shabbat Hay que cuidarse En estas 39 Merajot 39 trabajos Como ELE Esto es Gemara No es Kambalá Nada Gemara ELE ¿Cuánto suma ELE? Alef 1 Lamed 30 31 E 5 36 ADEBARIM Palabras O cosas Mi otra BIM YENAIM Lo mínimo de muchos ¿Cuánto es? 2 Entonces 36 más 2 38 ADEBARIM Aquí dice la E Podría decir ELEDBARIM Que es ADEBARIM Viene a aumentar Una más 39 Merajot Esto por un lado Por otro lado Está dicho aquí En la Perashah De que trata Sobre el Mishkan Terumat Etzabé De aquel PQD 40 veces El verbo De Merajah Si dice Merajah Merajot No importa Como lo dice Pero son 40 veces En total No, no No son 40 Trabajos prohibidos Son 39 Pero dice En Hidah Una de ellas No se refiere Sobre el propio Trabajo Sino se refiere Sobre El recoger El dinero De Am Israel Como dice El Pazuk La Melajah Ahí está La Am Israel Trajo tanta plata Tanto Como se dice En los ingredientes Ya Moshe le dijo Dai, dai Ya está Y ahí dice La Melajah Pero no es de trabajo Sino de que De esto que estaban Trayendo al pueblo de Israel Por eso son 39 veces Que usa el verbo De Melajah Cuando se trata Sobre el Mishkan Y también es un indicio Para decirme Que estas 39 Melajot Son prohibidas De hacerlas En Shabbat Otra cosa más Tenemos al principio Ya Todos nos preocupamos Al punto tal De que decimos Si no fuera Por mí O si no lo decimos Lo pensamos No tendría Parnazá Si Hay que levantarse Hay que ir A va, va, va Pa, pa, pa Y el Pazuk Dice Explícitamente Vas a ir a hacer Si Como Como si fuera Estás haciendo Procurando Procurando Pero ¿Quién te va a hacer El trabajo? Bola Bola Que te va a dar La ganancia Que te va a dar La parnazá Por eso nos dice Ta'ase Ta'ase es vos Te'ase Se va a hacer Sol Y esto es un principio Básico De Muná Para nosotros Hoy en día Saber que todo Está en la mano De Hashem Si yo hago Mishkan Tengo que hacer Mishkan Porque así Dijo Con el sudor De tu frente Vas a comer Del pan Pero no más que eso No preocupación No decir Fui yo Con mi idea Con mi fuerza Sino todo viene De Akadosh Baruchum Y por último Dice el Pazuk ¿Qué quiere decir Santificar Un día? Yo puedo santificar Algo que es tangible Por ejemplo Santificar un libro De Torah Cuidado donde lo pones Cuidado como lo tratás Santificar un Sefer Torah Cuidado a ver Sefer Torah es Kodesh Santificar el Aarón En la época del Mishkan Donde estaban Los Lujot Pero un día Hacer los Kodesh ¿Cómo? A ver ¿Me explican cómo? Explica nuestro Hachamim Kodesh Aquí Es en la Mahashabat Todo lo que Asrat Torah Y Shabbat Me elege Mahashbet Asrat Torah Aquí Está todo aquí Entonces Si una persona Está en Shabbat Modohol Está pensando En los negocios Habla de negocios Habla de Cosas de ¿Qué va a ser En el mundo venidero? ¿Qué piensan? ¿Qué va a ser En el mundo venidero? ¿Qué dicen? ¿Qué va a haber? ¿Pato y pago al fútbol? ¿Qué va a haber en el mundo venidero? Solamente estudiar Torah Vamos a estar enfocados Vamos a estar enfocados En el estudio de la Torah Nada nos va a perturbar La persona que está tranquila en Shabbat Que está en el modo de Kodesh Este aquí Está allá con el gustito De lo que va a ser en el mundo venidero Que diga sea de paso Todo lo que estudiamos aquí Vamos a estudiar allá Lo que no estudiamos aquí No vamos a estudiar allá Por eso que hay que aprovechar Cada minuto Cada instante De estudiar Torah Tengo un momento libre Estudio Torah ¿Para qué? Para que mi tratación Cuando llegue allá arriba Pueda estar en la edición Y estudiar todo lo que estudié aquí Allá arriba Cuanto más estudio Más voy a estudiar allá Este es el principio del Dafa Yomí Que diga sea de paso también Este martes tenemos Un evento en el cual Se van a congregar todos los Lombea Torah Por cien años Del Dafa Yomí Con Sorjus y Kaoti Que yo ya estoy Más de veinte años Más Desde el noventa y ocho Con el Dafa Yomí Y ustedes saben Que el Dafa Yomí Muchos dicen No, porque No, porque Sepan Que aunque lo estudien Si no lo entendiste Con profundidad Pero de mí te hace falta Sí, es lo mejor Es lo ideal Pero lo estudiaste Yo le digo a mi hijo Por más que Yo leo el Dafa Me lo acuerdo No es que No, no, no Pero antes ¿Quién iba a estudiar Por ejemplo Masajet Keditut? Masajet Torayot Masajet Meailah ¿Qué? ¿No la vas a estudiar? ¿Te vas a ir de este mundo Sin estudiarla? No Son todos Masajetot Que hay que estudiar Los nazir Entonces Entonces Una persona Lo estudia acá Llega después De los 120 años Va arriba Borolam le aclara Todos los temas Pero lo estudia hasta acá Esto es Y esto es lo que Tenemos que tener que saber Que en Shabbat Tenemos que Por lo menos Ya que no tenemos trabajo No tenemos nada Buscar De estudiar Lo máximo posible Para así Mizarat Hashem La persona Se hace Kodesh Baruch Adonai Llega Amin Amin